de la franquilla, de 19.30 horas a 21 horas, es en raíces de Anáhuac, el jueves va a ser de las 8 horas a 19.30, el curso de Anáhuac clásico, o del Pilatón, también a cargo de Franquilla, de 19.30 horas a 21 horas, va a ser geometrías sagradas de Anáhuac con el maestro Mauricio Orozpe, y los sábados de 10 de la mañana a 12 de la mañana, en la Unica Nash, aquí y ahora la experiencia en Botteca, una mesa de participación. También recordarles que de lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche, voy a estar transmitiendo explicaciones del taller de identidad de israelíces en vivo, y también les vamos a subir a YouTube, por si hay algún desvelado por ahí, les vamos a estar esperando también. No, ya, con eso, mañana entonces, los interesados, segunda sesión de Teología Comparada, 6 de la tarde aquí, y ese es seguido a las 7 y media por un curso de ya, de introducción, introducción a la raíz, en cargo de él. Ok, ¿nosotros terminamos? ¿Más de jueves? Más de jueves de 6 a 9. Y los sábados de 10 a 12 hay sesiones de radio y radio y TV y cosas así, están invitados porque quieren participar. Sí, y pronto con nosotros va a venir este Carlos López, a mostrarnos este, de hoyado. Ah, bien. Así que, pues, vamos a estar pendientes para también aquí a esta tarjeta, págale esta tarjeta de israelíces en las demás partes de la semana, para que puedan ver si se aconseja. Sí, muchas gracias. Y cerramos con el colegio que vamos a hacer. Recuerda el libro sobre Náhuatl. Allí, pero al historiado, se abre. Gracias.